Hola, soy Samy Picoya y esto es Chiqui Noticias. Hoy hablaremos sobre los cambios que hicieron las empresas por la pandemia. En breve, comenzaremos con Israel Picoya, que nos contará su trabajo. Hoy estamos con Israel Picoya. Cuéntanos, ¿cómo ha cambiado con tu trabajo en la pandemia? Bueno, cuando empezó la pandemia, lo primero que sucedió fue que en mi trabajo cerraron actividades, ya no quisieron trabajar, pero tenían que seguir trabajando para poder mantenerse. Entonces lo que se hizo fue comunicarse con todos los trabajadores de la empresa y le pidieron que vayan a la oficina a recoger cada uno su laptop, porque todos trabajamos con una laptop ahí. Entonces ese día viajé hasta mi oficina que quedé en Miraflores, recogí mi laptop y nos pidieron inmediatamente que nos regresemos. Había solamente algunos trabajadores, solamente estábamos para ahí para recoger las cosas e irnos. ¿Ocuántas por perder tu trabajo? Bueno, como muchas personas, sí me preocupé, porque mi trabajo es en ventas. Entonces con la pandemia, realmente, al no haber ventas, porque no se estaba trabajando, cuando todas las actividades comerciales estaban detenidas, yo realmente pensé que en algún momento mi empresa iba a detenerse en sus labores y nos iba a dejar sin trabajo a todos. Felizmente mi jefa, en realidad, sí tenía las posibilidades de afrontar toda esta situación al menos por unos meses. Y si bien es cierto, mi salario en un mes se redujo un poco, en el mes siguiente lo regularizaron e inclusive llegaron a pagar lo que no habían pagado en el mes anterior, con lo cual todo estaba en orden el día de hoy. Felizmente, en realidad, como te menciono, todas las labores de la empresa se han seguido manteniendo, obviamente pues con un menor ingreso, pero de forma ininterrumpida. ¿Te acoplaste al trabajo desde tu casa? Al principio fue bien difícil, porque tienes que coordinar con muchas personas, trabajadores que son tus compañeros en la misma empresa, de repente en las empresas de los clientes, con los mismos clientes del servicio, y todo lo tienes que aprender a hacer por teléfono y por correo electrónico, en lugar de hacerlo presencial, como muchas veces hablando se puede comunicar la gente. Pero poco a poco nos fuimos adaptando, poco a poco cada uno de los trabajadores aprendió a manejar sus títulos, tiempos. Si bien es cierto pues que el trabajo en realidad ahora ya no se divide tanto del tiempo en la casa, pero realmente ha sido pues para nosotros un proceso nuevo que hemos sido aprendido una experiencia importante, es algo que también vamos a poder contar luego, y en realidad también es una destreza, una habilidad que todas las personas podemos desarrollar, ¿no? Aprender a trabajar en la casa, aprender a manejar nuestros tiempos en el lugar, darnos tiempo para nosotros mismos también en el ambiente del lugar. Ha sido muy interesante aprender eso. ¿Qué opinas sobre seguir trabajando desde tu casa? Mira, en realidad ya con el tiempo uno se va acostumbrando. La gran ventaja pues es que no tienes que movilizarte, ¿no? En realidad esa es una gran ventaja para los trabajadores porque nos exponemos mucho menos a un contagio. Yo trabajando desde mi casa realmente pues no tengo necesidad de salir a buscar a algún cliente todavía, felizmente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, a veces puede haber inconvenientes de repente dentro de la casa, en general es bien positivo, al menos para mí, esta experiencia, ¿no? Ahora, sobre seguir trabajando en mi casa, yo creo que también, y en realidad es lo que yo espero, que se siga manteniendo por lo menos hasta fin de año o lo más posible, porque realmente pues al menos acá he encontrado un ambiente como para trabajar. Tuve que armar mi pequeña oficina en el cuarto como para poder tener pues un espacio, ¿no? adecuado para poder hacer mis labores y la verdad es que pues todo esto en realidad al final a mí me ha resultado bastante cómodo porque no tengo que movilizarme mucho, ahorro mucho tiempo. Entonces, para mí realmente es una muy buena idea que me voy a seguir quedando por acá. Gracias Israel por la entrevista. Deseo que todo mejore poco a poco para todos. Nos vemos mañana para más noticias. Esto fue Chiqui Noticias. Adiós.